¿Cuál es el personaje de Fernando de Soto? 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 pero se instala en Sevilla, casa con una noble Isabel de Bobadilla, tiene 36 años y con una fortuna equivalente a 200 millones de euros aproximadamente, tiene el porvenir asegurado, es de noble familia, era un segundón, de noble familia, casado con una aristócata, lo tenía todo. ¿Y qué es lo que hace Hernando de Soto? Invierte todo, empeña toda su fortuna en una nueva expedición, se hace con el título de adelantado de la Florida y consigue del rey el título de adelantado y la licencia para ocupar la tierra de Bimini, la tierra de Florida, que era una tierra desconocida, que solamente había sido visitada por Ponce de León, pero no se sabía nada de ello. La Florida ocupaba aproximadamente la mitad de los Estados Unidos actuales. Lo empeña todo, deja todo, deja familia, deja la mujer y empeña toda su fortuna en montar esa expedición. Y durante los siguientes dos o tres años explora el territorio de los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, donde descubre que no hay oro, que no hay plata, pero sin embargo sigue, sigue, sigue con una expedición nutrida de 600 hombres y tiene unos cuantos hitos más que relato, pero que no puedo pormenorizar mucho porque si no nos vamos a extender demasiado, pero que dan idea de la personalidad de Hernando de Soto. Uno de ellos es cuando entra en relación con una princesa local, Cofichatequi, que domina un imperio, un pequeño imperio dentro de la gran extensión de los Estados Unidos, con numerosas perlas de río, se enamora de Hernando de Soto, le ofrece quedarse ahí y para Hernando de Soto hubiera sido muy cómodo y muy favorable instalarse allí y desde allí instalar y convocar la colonización, la llegada de nuevos colonos y de misioneros religiosos, franciscanos o jesuitas para que evangelizaran la tierra. Sin embargo, Hernando de Soto renuncia a ello, renuncia a ello por fidelidad a su esposa, no quiere comprometerse con una nueva aventura amorosa y quiere seguir explorando porque lo que quiere es explorar para determinar los mejores lugares donde fundar poblados y misiones para que vinieran luego los españoles. De modo que renuncia, rechaza, amablemente, pero rechaza a la princesa y continúa la exploración. Otro hito importantísimo se produce cuando tiene lugar la batalla más feroz después de la noche triste famosísima de Hernán Cortés en México, tiene lugar la batalla de Mauvila, una emboscada terrible donde los españoles son conducidos a un poblado regentado por un indígena. Los indígenas de Florida se manifestaron siempre no solamente hostiles y agresivos contra los españoles, sino enormemente falsos, arteros, traidores. Les conducían emboscadas a pantanos, les conducían a lugares inhóspitos y luego se escapaban. Hernando de Soto, que era un alma generosa y humanitaria, no quería tomar revancha, no quería tomar venganza ni represalias, pero a veces relataba y llegó a decir, a escribir al Consejo de Indias y dijo, ya me gustaría ver a esos señores del Consejo de Indias que están en sus despachos de Sevilla, cómo hay que tratar a los indios si estuvieran aquí. El caso es que tiene lugar esa emboscada en el poblado de Mauvila y tiene lugar una terrible batalla que dura nueve horas, nada menos que nueve horas porque cuando están dentro de la empalizada los españoles salen de sus casas miles de guerreros indios que atacan a los españoles de todas partes y el propio Hernández de Soto tiene que combatir de pie sobre el caballo durante seis horas por tener herida un anal que no puede sentarse. Duró nueve horas la batalla, al final vencieron a los españoles, pero no sin grandes bajas, sin muchas víctimas y tuvieron que curar con el unto de los indios muertos y de los españoles muertos porque no había medicinas ni tenían otras prevenciones que aquellas. La moral de los españoles llevaban ya un año, más de un año, recorriendo estérilmente aquel territorio. El lugar era inhóspito, eran unos bosques muy fragosos, eran ríos caudorosos, eran pantanos llenos de mosquitos, caimanes, insectos que no veías, vampiros que descendían de repente, como ocurrió muchas veces, sobre un hombre, le comían la nariz y le provocaban una infección que moría a las 24 horas. Eso ocurrió varias veces. Era un lugar inhóspito y los españoles querían irse, querían acabar ya con aquella aventura, pero Hernando de Soto persistía. Y no digamos después de aquella batalla de Mauvila, donde no quedó nadie sano, nadie absolutamente, hubo muchos muertos, pero todos los demás quedaron heridos y suplicaron a de Soto que acabara con aquella aventura. Pues bien, no solamente no acabó, sino que además, en ese momento le informan de que han llegado a la costa, que estaba cercana, un barco para recogerlos y llevarlos a Cuba, de ahí a España. Y en ese barco iba su propia esposa, a la que no veía hace un año y medio, Isabel de Bobadilla. Sin embargo, Hernando de Soto pide a sus lugartenientes que oculten esa noticia de la arribada de un barco y decide proseguir la exploración. Es un hecho, un gesto admirable, que define, desde luego, a todo un talante, a todo un personaje. Sigue explorando y, a continuación, se encuentra con el río Mississippi, el meschacebé de los nativos, un río importante, importantísimo, que divide en dos a los Estados Unidos, el río más largo del planeta, no el más caudaloso. Río que había avistado ya en su desembocadura Álvarez de Pineda, otro gran explorador, pero en su desembocadura. El tronco, el grueso del río, lo descubrió Hernando de Soto, por eso figura, como ha dicho perfectamente Daniel Ureña, en el Capitolio de Washington, en un precioso cuadro. Y allí decide que es un buen sitio para asentar la colonización española. Pero todavía requiere más. Pasa al otro lado del río, para los indios nunca habían conseguido cruzar aquel río, aquel río enorme. Hernando de Soto, con esa facilidad hispana, española, para improvisar, pues construye unas barcas utilizando troncos de los árboles que hay ahí y consigue cruzar el río en pocos días, lo que provoca la admiración de los nativos y su creencia de que es un dios o un semidios. Lo que tendrá luego repercusiones, como veremos. El caso es que cruza el río y va hacia el otro lado. Estuvo a 400 kilómetros de Vázquez de Coronado, que a su vez estaba profundizando en el oeste de los Estados Unidos, pero no llegaron a encontrarse. No se sabe qué hubiera ocurrido si se hubieran encontrado. Bien, el caso es que vuelve. No le gusta la tierra. La tierra al otro lado del Mississippi es enormemente desértica, es muy árida, mucho más que al oeste del río, y decide que es tiempo ya de asentar la colonización española, de fijar los sitios donde hay que fundarse pueblos y misiones. Fíjense ustedes, estamos hablando de que está pensando en colonizar, en fundar pueblos y misiones en el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si hubiera ocurrido lo que ocurrió a continuación? Y lo que ocurrió a continuación, de ello no tuvo la culpa un ejército, ni los indios, ni las emboscadas. Tuvo la culpa un simple mosquito, un simple mosquito, que pica a Hernando de Soto una noche y le inocula la malaria. Bien, Hernando de Soto al cabo de una semana se ve aquejado de fiebres, piensa que es una cosa pasajera, pero las fiebres van a más, y él mismo comprende que tiene el paludismo y que va a morir. Entonces, decide despedirse de todos sus hombres, designa el sucesor al capitán Moscoso, y se despide uno por uno, y eso es un gesto también que habla de una persona como Hernando de Soto, se despide uno por uno de todos sus hombres, que le admiran, que le idolatran, y que lloran su desaparición, muere de Soto, muere de Soto, y los hombres le entierran, le entierran con una ceremonia normal, le entierran físicamente bajo tierra, pero los indios empiezan a recelar algo, los indios de la comarca, con los que habían establecido relaciones amistosas, pero relativamente amistosas siempre, porque con los indios de Florida nunca las relaciones fueron amigables del todo. Sospechan porque ven nerviosismo en el campamento español, no ven a Hernando de Soto, y empiezan a sospechar que ha muerto. Entonces, los españoles empiezan a sospechar a su vez que los indios quieren desenterrar el cadáver de de Soto, porque si lo desentierran, asumirían sus poderes. Ya era un semidios, ya era un personaje mítico, y lo que quieren es desenterrarlo para hacerse con su fuerza, con su poder, con su maestría en el mango. Entonces, los españoles deciden desenterrarlo a su vez y enterrarlo en otro lugar. Vacían un tronco de encina, colocan en él a Hernando de Soto, colocan numerosas piedras, lo conducen en una barca improvisada al centro del río, y en una sencilla ceremonia, depositan el tronco de encina con el cadáver de de Soto en el río, y el cadáver con la encina se hunde, y esa fue la sepultura de de Soto. Los españoles, naturalmente, al mando de Moscoso, no piensan en otra cosa que en huir, en escapar de aquel sitio. La huida va a ser trágica, absolutamente dramática, por el río Mississippi, perseguidos por los indios en canúas, en barcas, pero el caso es que consiguen, al final, llegar a la desembocadura, cruzar el mar y llegar a México, donde estaba el verenato de la nueva España, y allí se reintegran con los demás, cuentan la aventura, se considera un fracaso en todos los sentidos, y, naturalmente, se abandonan los planes colonizadores de Soto. Al abandonarse los planes colonizadores de Soto, el territorio de los Estados Unidos queda, otra vez, virgen, inédito, libre. Queda libre para los que llegaron un poco después, bueno, un poco después, no, como 80 años después, los pioneros ingleses que se instalan en la costa este de los Estados Unidos, lo que no hubiera ocurrido nunca, de haber estado los españoles colonizando el lugar con pueblos, con ranchos, con fincas y con misiones, como ocurrió en el resto de Sudamérica, de tal manera que aquel mosquito fue el determinante de que la historia cambiara de tal modo, porque no se hubieran asentado los ingleses en los Estados Unidos, los Estados Unidos no hubieran llegado a crearse jamás, hubiera sido aquello una república hispana más, la historia hubiera cambiado de una manera categórica. Estos son los hitos que demuestran que Hernando de Soto era un hombre, primero, inquieto, porque la inquietud le llevó a las Américas cuando era un segundón que podía haberse quedado ahí, cuando era un hombre rico que podía haberse quedado en Sevilla disfrutando de su fortuna y de su familia, que tenía valor, como demostró ante el Inca Atahualpa, que tenía una generosidad enorme, que tenía una convicción sin límites, una determinación, una prueba de todo, absolutamente de todo, y que solamente le frenó quien frena a todos los proyectos y a todos los deseos y a todas las personas, que es la muerte. Por eso de Soto hoy es una persona que suscita admiración en Estados Unidos, es uno de los grandes exploradores de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tienen exploradores, es decir, la historia norteamericana tiene los colonos que se asentaron como granjeros, modestos, con sus familias, que hicieron poco a poco el gran país que son hoy los Estados Unidos, es evidente, pero los personajes, el mito, el misterio, la leyenda, eso pertenece a la exploración española. Y por eso hay tantos hitos en los Estados Unidos que recuerdan a Hernando de Soto, hay plazas, hay monumentos, hay calles, hay parques, hay, como ha dicho Daniel, edificios. Hubo un coche que se llamó el de Soto, y no era un simple modelo, no, era una marca, era una marca de la Chrysler que tuvo muchísimo éxito y que llegó a vender más que la casa madre, que la casa Chrysler, ¿no? De manera que de Soto tiene también un centro de interpretación que yo les recomiendo que vayan a él, que está en Bradenton, en Florida, muy cerca de donde desembarcó de Soto, ahí está plagado, de recuerdo, de Soto, está el sitio donde desembarcó, los lugares que recorrió, hay un sendero que se llama de Soto, que trata de reconstruir el itinerario de de Soto de 12.000 kilómetros, recorrió aproximadamente 12.000 kilómetros. Los historiadores pugnan por saber cuál fue el itinerario preciso. Allí donde se supo que estuvo, hay un monumento, hay un monolito diciendo por aquí pasó de Soto, de tal manera que la figura de de Soto, como digo, está entre el misterio y la leyenda, y realmente es merecido. Si van a Estados Unidos, yo les recomiendo que vayan al último pueblo de México y al primero de Estados Unidos. Por ejemplo, se me ocurre, no sé cuál, el último, cualquier pueblo de... ¿Cómo? Bueno, puede ser uno. Cualquier pueblo último de México y primero de Estados Unidos. Bien, cualquier pueblo último de México está, como todos los pueblos hispanos, atiburrado de gente. Y en la calle. Pero atiburrado. Es decir, una cosa, es una cosa extraordinaria, nada que ver incluso con esto, muchísimo más. Todo el mundo está en la calle y no digamos ya a la hora del atardecer, cuando todo el mundo sale a la calle y la plaza mayor se llena de gente, está todo el mundo hablando, todo el mundo comunicándose, porque es característica del ser hispano la comunicación. Luego pasa uno al primer pueblo de Estados Unidos, por ejemplo, el Paso. El Paso es el primer pueblo de Texas, de Estados Unidos. Entonces pasa uno a la frontera y no ve a nadie, no ve a nadie, absolutamente a nadie, pero nadie es nadie. Es decir, que no se puede ni en un peatón para preguntarle por dónde se va un camino. Sin embargo, está todo lleno de coches que van y vienen. La diferencia, aparte de esa, es más profunda. La diferencia es que en el pueblo hispano las gentes que están comunicándose todo el rato se van a su casa y ahí se fue todos. Ahí acabó toda la comunicación y todo lo demás. En cambio, en los pueblos de Estados Unidos donde no se comunican, la gente está acudiendo a centros, a casas, para organizar cosas. Es lo que se llama la sociedad civil. Y la sociedad civil es la histórica Society de Hernando de Soto de la que ha acabado hablar Daniel Uraña. Bien, en Estados Unidos son muy proclives a hacer sociedades, a reunirse para hacer cosas concretas. Y una cosa concreta es esta que hace la histórica Society sobre Hernando de Soto. Es permanente, tiene una serie de, si son 250 o 300 miembros permanentes que pagarán sus cuotas, me imagino, y organizan todos los años actividades relacionadas con Hernando de Soto. Y sobre todo en el mes de abril que es cuando se produjo el desembarco. Hay un simulacro de desembarco de Hernando de Soto en las playas de Bradenton en Florida organizada por esta sociedad. Hay también, dan becas, por ejemplo, un becado de Barca Rota que es uno de los dos sitios donde se supone que pudo nacer Hernando de Soto. El otro es de Jerez de los Caballeros. Yo me inclino más por Jerez de los Caballeros. Pero un becado de Barca Rota es estimulado, es becado, digamos, una persona de Barca Rota para que realice estudios. Esta sociedad realiza otras muchas acciones relacionadas con de Soto como un campeonato de golf, como un campeonato de pesca, campeonatos de todas clases, juegos, acuden a hospitales, se visten ellos con los atavíos de los conquistadores españoles de tal manera que mantienen viva la llama de Hernando de Soto. Y es un espectáculo acudir a Bradenton en el mes de abril porque digamos que toda la atmósfera está impregnada del recuerdo de Hernando de Soto y se le hace revivir de alguna manera 400 años después. Por eso, es una sociedad muy activa y ya quisiéramos nosotros en España guardar la memoria de las cosas con estas sociedades civiles, con esta admirable sociedad civil norteamericana y que no se nos fueran las cosas en hablar, protestar, quejarse y ahí se fue todo. La ocupación de Estados Unidos por parte de Inglaterra fue una ocupación sin héroes, sin héroes. Eran simplemente campesinos que iban progresando, progresando desde el este hacia el oeste pero no hubo héroes. Lo que caracteriza la exploración, la conquista de América por parte de España es que fue, estuvo plagada de episodios heroicos, plagada de nombres, plagada de épica. La exploración inglesa no tuvo épica ninguno y por eso los americanos que reconocen mucho la historia y que desde luego son mucho más objetivos a la hora de enjuiciar y de valorar los hechos de los españoles que en la propia Hispanoamérica tienen en gran estima a estos hombres, a estos nombres. Hablemos de estos cuatro que mencioné anteriormente pero hablemos también de Juan de Uñate, de Tristán de Luna, de Junipero Serra, de Vázquez de Coronado que lo he citado anteriormente y de Bernardo de Gálvez. Sin Bernardo de Gálvez no se hubiera producido la independencia de los Estados Unidos. Otra cosa es que no sean conocidos estos personajes a un nivel más popular, mucho más, digamos, mucho más extenso, mucho más público y eso se debe a que no ha habido cine sobre ellos, ni cine ni televisión que es lo que otorga realmente popularidad profunda a los personajes. Los personajes son reconocidos, los españoles, todos ellos, figuran, como digo, en numerosos centros, estatuas, calles de todo tipo pero falta un paso y eso estoy de acuerdo completamente con usted que es el paso de la televisión y el cine. en el momento en que todo esto y es curioso que los 300 años de historia española en Estados Unidos hayan pasado inéditos para Hollywood da mucho que pensar. Hollywood no se ha ocupado de la herencia española quizá hay razones para ello razones profundas, razones logísticas, razones religiosas también pero el caso es que no han pasado estos personajes todavía al cine pasarán sin duda de hecho hay algún proyecto ya en ese sentido y en ese momento esos personajes darán un salto cualitativo y cuantitativo de cara a la percepción por parte del público estadounidense y española porque cuando se haga en Estados Unidos inmediatamente los españoles nos enteraremos y entonces ese será el momento en que todos estos personajes pasarán a la primera figura a primera línea del interés y de la admiración por parte de los americanos en la Florida española estaba prohibida la esclavitud completamente no solo sino que todos los esclavos negros los pobres africanos que habían sido extraídos de sus reinos africanos y llevados en condiciones infames a los Estados Unidos se podían escapar de las plantaciones de Georgia y Carolina del Sur que era su objetivo que era su sueño e ingresar en la Florida española que era vecina que era próxima inmediatamente recibían por parte de España el estatus de libertad el estatus de seres libres y como empezaron a evadirse con demasiada frecuencia para el gusto de los colonos norteamericanos España no solamente les dio libertad sino que les construyó un fuerte para ellos que se llamó el fuerte de gracia real de Nuestra Señora de Mosé más abreviadamente el fuerte Mosé famosísimo el sueño de todo esclavo de Georgia y Carolina era huir que no era nada fácil e ingresar en Florida y alojarse en el fuerte Mosé y el fuerte Mosé fue un faro de libertad para los esclavos negros africanos y hoy es un sitio considerado sagrado entre comillas porque está considerado por los Estados Unidos que hacen justicia en muchas ocasiones a la historia como el primer lugar como el primer palenque donde habitaron negros africanos en libertad y eso fue gracias a España sin embargo películas como Piratas del Caribe pintan a los españoles de esclavistas de esclavistas cuando fue todo lo contrario los esclavistas fueron los ingleses los holandeses los traficantes fueron sobre todo los portugueses pero España no fue esclavista Hernán Cortés no solamente conquistó México pero conquistar México parece una cosa peyorativa pero en realidad lo que hizo fue liberar a pueblos oprimidos de la misma manera que hizo Pizarro Hernán Cortés liberó a unos pueblos que estaban dominados por una tiranía que era la azteca verdadera tiranía que hacía sacrificios humanos prueba de ello es que pueblos como los trascaltecas se le unieron en el avance y otros pueblos agradecieron mucho liberarse de esa luego de Hernán Cortés a partir de ahí unificó México extendió sus fronteras hasta Panamá por un lado y hasta Colorado por otra es decir es un país muchísimo más grande que Europa llevó el ganado llevó muchísimas industrias llevó agricultura llevó coronos fundó pueblos y fundó la moderna nación de México como reconoce felizmente últimamente una buena parte de la población que se está trasladando ya a la cultura general construyó México hay un libro magnífico de Miralles llamado Hernán Cortés constructor de México que ha cambiado muchísimo la idea que hay sobre México pero lo que quería decir es que con toda esta labor de Hernán Cortés humanitaria culta constructora de un país en México no hay una sola estatua que recuerde a Hernán Cortés ese es el desagradecimiento hispano español de todos nosotros eso es lo que hay que corregir cada vez hay más autores que están haciendo revisión de la leyenda negra por ejemplo en Holanda la leyenda del duque de Alba ha sido revisada recientemente por autores objetivos que han dicho que no mató a tanta gente como dijeron ni muchísimo menos la leyenda negra que se acusa a España de cruel y genocida se manifiesta de una manera clara yo siempre se lo digo a la gente en Estados Unidos y no digo nada por hablar del resto de la América Hispana Estados Unidos está como dije antes dividida por el Mississippi en dos partes a la derecha estuvieron los ingleses a la izquierda estuvieron fundamentalmente los españoles a la derecha no quedan indios no quedan indios no queda ni un solo indio y sin embargo la izquierda donde se desarrollaron las misiones españolas está poblada de indios en situaciones prósperas nada en reserva no, no los indios tienen muchísimo dinero además actualmente por los casinos más prueba que esa es decir las tribus indias se han sobrevivido en los Estados Unidos ha sido gracias a la labor de España pero claro es necesario hacer algo más no podemos solo quejarnos como hacen los pueblos del norte de México no, no es que es necesario hacer algo más y en este sentido me permito anunciar pues estamos trabajando y Daniel activamente también colabora estamos intentando montar una fundar por así decirlo con la redundancia una fundación que se llama Fundación Civilización Hispánica que acceda que impulse que promueva la realización de series de televisión de películas de exposiciones de redes sociales de libros ilustrados para dos objetivos combatir la leyenda negra y no significa irse al otro lado sino simplemente mostrar la verdad que España no fue genocida que no fue cruel que no extinguió a los indios sino que los conservó combatir la leyenda negra mediante el cine y la televisión y estos medios sociales que son los que en boga están en el mundo y que son los que llegan a la gente y en segundo lugar para difundir y hacer florecer y levantar algo que parece muy fácil de decir y de construir que es toda una civilización pero es que España montó una civilización que se llama la civilización hispánica que se compone de 600 millones de habitantes de ambos mundos también de Filipinas y todos ellos tienen una misma base común una identidad de lengua de raza de religión pero también de costumbre de manera de ser de filosofía de filosofía de manera de ver las cosas el mundo hispánico es una cosa y el mundo anglosajón es otra y esas son las dos únicas culturas del mundo occidental la anglosajona y la hispánica de la anglosajona bien se han ocupado ingleses, americanos y me parece muy bien porque es su deber de difundirla y de levantarla a través del cine y de la televisión de la hispánica no se ha ocupado nadie bueno pues es llegada la hora y el momento de que alguien intente intente por lo menos promover este tipo de productos y de proyectos movilizando no solamente a España sino al resto del mundo hispánico de Estados Unidos de México de Perú etcétera gracias gracias